¡Casadre, casadre! ¡No me lo desagraden! ¡Nas un gran asunto! ¡Demadín, que adén! Ahora me espera, la causa de la chocornia, en Salomaso, en su especialidad. Si la controla capta la lechicornia, entra en la falsa su voluntad y dirá. ¡Casadre, casadre! ¡La partida es aquí! ¡Nas un gran asunto! ¡Demadín, que adén! ¡Hemos buscado dos mejores humanales! ¡Para obsequiado la espalmada de Baleares! ¡Hemos buscado dos mejores humanales! ¡Para obsequiado la espalmada de Baleares! Si se refiere a el balala de Altaica, con mucho gusto le puede alejar. Con un concierto manual de balalaica, unas cosadas y un poco de barriar. ¡Nas un gran asunto! ¡Nas un gran asunto! ¡Nas un gran asunto! ¡Nas un gran asunto! ¡ feel my mind! ¡Si dependen de no, lo dude en mí un momento! ¡Esa ventura la paga ha impasamento! ¡Si dependen de no, lo dude en mí un momento! ¡Esa ventura la paga en panamiento! ¡Gracias! 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 Puentes y esprigones... obreros y ladrones... toma comisiones... De todas las caras... ya hacen pasacielos... sólo van aneños. ¡Gracias, constructores! ¡Grandes durmoporas! ¡Lesiez efficiency ahora! Esto es una invitación... ¡Para allá, deconstrucciones! Si quieres sobrevivir, algo habrá que destruir ¡Veniezo! Partes de diseño, baños con tu esquina, tres por de minas, aeropuertos, tirototas, tuberías en la arena, una isla calavera, de 500 amasados, fueran los estériles, pero dentro los van en serio. Esto es una invitación, para la reconstrucción. Si quieres sobrevivir, algo habrá que destruir. ¡Veniezo! ¡Vencia! ¡Volver ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, me clavo en los cohetas malos, me clavo en los curas, soldados. Ahora, me clavo en los cohetas malos, me clavo en los cohetas malos, me clavo en los cohetas malos. Me clavo en las separaciones, me clavo en los niños y olores, me clavo en el grupo G8, me clavo en la mafia de mi coche, me clavo en la mafia de mi coche. Me clavo en los cohetas malos, me clavo en la mafia de mi coche. Soy un puto menor, solo pierdo por dolor, soy un puto menor, solo bebo corazón. Me clavo en los cohetas malos, me clavo en los cohetas malos, me clavo en ese camarero. Me clavo en los cohetas malos, me clavo en el cambio climático. Me clavo en los cohetas malos, me clavo en los cohetas malos, me clavo en los cohetas malos. Solo pierdo por dolor, solo me clavo en los cohetas malos. Me clavo en los cohetas malos, me clavo en los cohetas malos. ¡Venvenidos a maestrados! Les gusta la pasta porque siempre están muy caos. Abre el elogito cuando vuelven el dinero, mueven el rabito y dicen, yo voy primero. La corrupción, la corrupción, todos los servitos vienen de la corrupción. La corrupción, la corrupción, a los más servitos les gusta la corrupción. Tienes un terreno que solo es un solo lugar, lo tienes urbano para poder estructurar. Pasa cinco minutos si eres al concejal y todo arreglado para recalificar. La corrupción, la corrupción, todos los servitos vienen de la corrupción. La corrupción, la corrupción, a los más servitos les gusta la corrupción. Pero aquí los cabrones, cobran comisiones, perdidos y tracos, infran los contratos. Un golpe lo pago es un parque de montar, cuando te adelantar no me voy a mostrar. Pongas dos terrenos cuando a nadie se ha venado y luego los ventes por 50 veces más. La corrupción, la corrupción, todos los servitos vienen de la corrupción. La corrupción, la corrupción, a los más servitos les gusta la corrupción. Perdidos y listos, escapan el fismo. Perdidos y acudidos, roban con estuición. Todos los servitos quieren ser muy desvenables, viven como ricos y compran otras de arte. Aunque se distraen, se distraen de mi viso, les miran la cara y siguen siendo perritos. La corrupción, la corrupción, todos los servitos vienen de la corrupción. La corrupción, la corrupción, a los más servitos les gusta la corrupción. La corrupción, la corrupción. La corrupción, la corrupción, perdidos, cabrones. La corrupción, la corrupción, perdidos, cabullos. La corrupción, la corrupción, perdidos, caballos. 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 Rau, 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 Marcos Rau, 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 Marcos Rau, 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 Marcos Rau, 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 Marcos Rau, Rau, Marcos Rau, Rau, Marcos Rau, Marcos Rau, 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 Marcos Rau, Rau, Marcos Rau, Rau, Marcos Rau, Rau, Marcos Rau, 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 Marcos Rau, Rau, Rau Rau, Rau, Rau Rau, Rau Rau Rau, Rau, Rau Rau, Rau, Rau Rau, Rau 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 Rau